Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero hablar de qué cuchillos necesitamos tener para la cocina. Y la respuesta es muy sencilla, porque necesitamos tener muchos menos de los que os creéis. En primer lugar, necesitamos un cuchillo principal. Este cuchillo va a ser o un cuchillo de chef o un cebollero, que son sinónimos, significan lo mismo, o un gyuto, que es el equivalente japonés al cuchillo de chef o al cebollero en la cultura japonesa. Los gyutos y los cuchillos occidentales comparten prácticamente las mismas características, tanto de curvatura de filo como de longitud. Se manejan prácticamente igual y por esas características son cuchillos todoterrenos, cuchillos que podemos utilizar para la mayor parte de las tareas que necesitemos en la cocina. La medida que van a tener va a ser de 19 cm de hoja a 21, es decir, con una media de unos 20 cm, que equivalen a unas 8 pulgadas. Este va a ser el cuchillo que utilicemos en la mayor parte del tiempo y en el que tenemos que invertir la mayor parte del presupuesto. Este es el cuchillo principal y el que mejor uso nos va a dar de todos. Después del cuchillo de chef tenemos las puntillas. Este va a ser el siguiente cuchillo que más utilicemos en frecuencia. Es una hoja que podemos utilizar para la mayor parte de tareas delicadas, para las tareas pequeñas, incluso pelar algunas cosas. Tenemos dos opciones, las más comunes, las más populares, que tienen un tamaño de entre 13 y 15 cm de hoja, o las que a mí particularmente me gustan más, que son más cortitas, que son entre 8 y 9, no llegan a 10 cm. Estas tienen menos hoja, con lo cual estorban menos a la hora de hacer movimientos con ella, al tener menos hoja se traba menos con lo que queramos cortar. Son mucho más ágiles y mucho más cómodas, pero a cambio nos dan menor superficie de corte y no nos permiten hacer una variedad de rangos de trabajo tan grande como esta. Como al final contener una de las dos opciones es suficiente, de momento voy a apartar una de las puntillas para ir haciendo nuestra lista de imprescindibles. En tercer lugar necesitamos un cuchillo de pan. No hace falta que sea un cuchillo de una gran calidad, incluso los cuchillos más baratos y más económicos del mercado nos harán una buena función. Lo que necesitamos aquí es utilizar su filo de sierra para cortar pan, para cortar cosas duras, que nos desafilarían los filos lisos de nuestros cuchillos de mayor calidad y al mismo tiempo que nos da un mejor acabado en el corte, un corte más fino y más uniforme de cosas duras como la corteza del pan, que es sobre todo para lo que vamos a utilizarlo. Como digo, no hace falta que sea de la mejor calidad, porque la estructura que tienen estos dientes de sierra hace que resistan muy bien el desgaste y haya que afilarlos cada mucho tiempo. No es necesario utilizar un acero de gran calidad ni de grandes prestaciones. En los de filo liso, cuanto mejor sea el acero, mejor sea el cuchillo, mejor. En los cuchillos del pan, este es por ejemplo simplemente un capricho. Yo hasta ahora tenía uno de mucha menor calidad y de mucho menor precio y me hacía un servicio igual de bueno que este. Con estos tres cuchillos tendríamos cubiertos todas las funciones que necesitaríamos hacer en cocina, pero podríamos añadirles un cuarto elemento que es el pelapatatas. Si incorporamos un pelador de verduras, si incorporamos uno de calidad y lo vamos afilando de vez en cuando, o si incorporamos uno de calidad baja y los vamos reemplazando a medida que pierdan el filo, tenemos cubiertas todas las gamas, todos los rangos de actividades que tenemos que cubrir en una cocina y además hechos de forma bastante eficiente. El pelapatatas no es imprescindible, pero es muy recomendable porque facilita mucho el trabajo y limita el desperdicio de alimento a la hora de pelar la piel de algunas frutas y de las verduras que queramos preparar en la cocina. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí o sí, un cuchillo cebollero o de chef, o guiuto, que sería equivalente, y una puntilla. Si queremos ir un poquito más allá, incorporaríamos en nuestra lista de imprescindibles un cuchillo de sierra. Y si queremos cubrir toda la gama de acciones posibles, el pelapatatas. No necesitamos más que esto. Lo que vamos a ver a continuación es los añadidos, el cómo complementarlo más y qué podemos hacer para mejorarlo. Pero la idea base es que con esto lo tenemos todo cubierto de sobra. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues empezaremos por los cuchillos de chef. La forma más fácil de mejorarlos es incluir en nuestro set de cuchillos uno un poco más largo. El siguiente rango, después de los de 8 pulgadas, de los de 20 centímetros, son los de 10 pulgadas, unos 24 centímetros de hoja. Pueden parecer incómodos, pueden parecer engorrosos de manejar y puede que nos eche un poco para atrás su tamaño si nunca hemos manejado uno tan grande. Que no os dé miedo, en el momento en que empecéis a utilizarlos, vais a ver que son muy cómodos de manejar y que permiten hacer las mismas tareas mucho más rápido. También permiten trabajar con cosas que tengan mayor superficie a cortar. No es imprescindible, no es necesario tenerlo, pero en caso de querer ampliar la gama, la colección de cuchillos, este es un muy buen aliado. Nos da mayor longitud de hoja y eso siempre se agradece. Otra forma de mejorar nuestro set de cuchillos en cuanto a los cebolleros se refiere es tener un guiuto, un cebollero, un cuchillo de esta gama para cada persona que utilice la cocina. Es decir, si sois dos en casa cocinando, tener dos. Si sois tres, tres, por ejemplo. Que cada uno tenga el suyo, se responsabilice de cuidarlo, se responsabilice de afilarlo y que no le estropee el cuchillo a otro si no tiene tanto cuidado ni tanto mimo como podemos tener. Los que nos gusta tener el filo siempre perfectamente afilado. Entonces, por esa parte estaríamos cubiertos. ¿Qué podríamos comentar más? Podríamos hablar sobre los santoku. Los santoku es otra opción más que incorporar a la cocina, pero personalmente no lo añadiría hasta no tener al menos un cebollero y si no estoy seguro de ir a usarlo mucho, yo no lo metería. La razón es que la diferencia en la curva que tiene el santoku y la punta baja hace que se pueda utilizar para muchas menos cosas de las que se puede utilizar un cuchillo de chef, o sea, para lo que se puede utilizar un cebollero. Mientras que esta hoja es mucho más versátil, la hoja del santoku es muy adecuada si vamos a cortar grandes cantidades de verduras. Facilita mucho el trabajo y hace que sea una tarea mucho más cómoda y mucho más fácil. Pero hace que no funcione tan bien en el resto de cortes y de preparaciones que necesitamos hacer en la cocina. Entonces, el santoku es una buena opción en el caso de que preparemos mucha verdura, pero ni debería ser un cuchillo principal ni es especialmente bueno en el resto de usos. Se puede utilizar, pero es mucho más cómodo una hoja con un perfil de curva y una altura de la punta como la que tiene este cuchillo. Vamos ahora al tema de las puntillas. Como he dicho antes, podemos tener una de un tamaño mayor o menor en función del tamaño de hoja que más se acomode a nuestros gustos y nuestras necesidades, o podemos tener los dos. Una un poco más larga para cubrir esas necesidades y una un poquito más corta para que sea más manejable. De este tipo de hojas las podemos encontrar en múltiples marcas. Yo aquí en la cocina tengo esta, que es una Masahiro, y tengo esta Tog puramente asiática. Y esta es británica inspirada en la tradición asiática. Prácticamente el mismo perfil de hoja y son totalmente intercambiables. Unas más fáciles de encontrar que otras, pero las proporciones y las medidas son muy parecidas. En este caso no sería imprescindible tener una para cada uno de los que cocinen. Son cuchillos más batalleros, cuchillos que permiten que los utilicemos todos, pero en caso de querer pues se pueden tener. Otra opción en cuanto a las puntillas es buscar algunas de formas especiales, como esta, de filo completamente liso, que va muy bien para pelar y trabajar y tallar ciertos tipos de frutas y verduras. Es otra opción más a tener en cuenta y la diferencia en la curvatura del filo, que en este caso no tiene ninguna, hace que las tareas y las funciones que se pueden hacer con este sean completamente distintos. Igual que hay de esta, hay de más formas, con otros tipos de perfiles de hoja distinto, y eso es buscar la que se acomoden a los usos. Las que funcionan para todo, las que tenemos aquí, y luego además de eso se pueden ir añadiendo las que necesitemos en función del uso que queramos darle. Volvamos ahora a los cuchillos de sierra. Lo que podemos hacer en este caso es añadir un segundo cuchillo con un perfil de dientes distinto al que ya tuviéramos originalmente. En este caso, mi primera opción es un perfil de dientes clásico con este patrón de montañitas y de valles alineados uno al lado del otro, que no es ni más ni menos que un patrón de un alveolado cóncavo puesto uno al lado del otro para hacer este perfil que se llama en dientes de sierra. Es un poco confuso ese término porque realmente todos son dientes de sierra, pero el patrón clásico de dientes de sierra es este. Tenemos también este otro, que estaría a medio camino con un filo perlado, que sería el patrón inverso. Mientras que aquí la curva de cada diente va hacia dentro de la hoja, es cóncava, en los patrones perlados la curva va hacia afuera, es convexa. Estos patrones cortan peor el pan y cortan peor la migadura y superficies duras, pero cortan muy bien el bizcocho sin apenas desgarrarlo y sin apenas desmigarlo. Entonces, por un lado, tendríamos un cuchillo de sierra especializado en cortar cortezas duras y en hacer cortes muy limpios en cortezas duras y superficies más rígidas, que a cambio nos daría mucha mayor resistencia que este otro, pero tendríamos este segundo, este como digo es dientes mixtos, los hiperlados puros, que son completamente uniformes. En este caso se orientan ligeramente hacia un lado y hacia otro para ayudar al desgarrado, pero la función es bastante parecida a los perlados puros. Como digo, un perlado puro se desafila mucho más fácilmente cortando cosas duras como la corteza de pan, pero a cambio da un mucho mejor resultado con masas blandas como puede ser la de un bizcocho. No es necesario tener los dos, con tener uno es suficiente, pero si quisiéramos añadir un grado más de una herramienta más a nuestra caja de herramientas de la cocina, pues este sería una muy buena opción. Y este es un resumen de todos los cuchillos que utilizo yo en la cocina. ¿Se pueden utilizar más? Sí, se pueden utilizar otros de los que no hemos hablado en el vídeo, como pueden ser el nakiri, por ejemplo, que sería una versión extrema del santoku. Para los que utilicen cuchillos para cortar muchísima verdura, les puede suponer un ahorro de tiempo enorme. Para los que no lo hacemos tanto, pues al final acabamos prescindiendo de nuestros nakiris en la cocina. ¿Se pueden utilizar bunkas? Sí, si nos gusta la estética, y también nos dedicamos un poco a lo mismo que comentábamos hasta ahora, el corte de verduras, es una opción excelente. ¿Nos conviene tener un cuchillo de un solo bisel, como un deba o un yanagiba? Si estás dispuesto a asumir el sacrificio que supone cuidar y mantener ese tipo de hoja, adelante, siempre y cuando sepas que solo te va a ser útil para un tipo de corte muy concreto. En el caso de los deba, pues para limpiar piezas de pescado, y en el caso de los yanagiba, para hacer cortes muy finos de sushi y de sashimi, tanto en pescado como en carne, siempre y cuando no toque ni hueso ni espino. Se pueden utilizar para cortar proteína blanda y nada más, y a cambio de un sacrificio grande en cuanto a las necesidades de mantenimiento y de afilado frecuente. Se pueden tener una gran variedad de cuchillos que no aparecen aquí, pero los imprescindibles, los que necesitas, no son más que tres, los que hemos visto antes. Se puede ampliar la gama hasta tener una colección modesta como esta. Y para alguien que ha llegado a tener varias decenas de cuchillos en casa, tener esto ha sido un ejercicio de reducción bastante interesante, el ver con qué me quedo y con qué no. Y aún así, esta colección se podría dejar en la mitad. Ya la mayor parte se quedan por cuestiones estéticas y por el cariño que le tengo a las piezas. Pero los cuchillos que necesitáis en la cocina son muchos menos de los que os intentarán hacer creer, los que os vendan cuchillos, o de los que podéis llegar a pensar viendo las gamas que hay en el mercado. Con muy pocas piezas se pueden hacer grandes cosas. Sin embargo, los cuchillos en la cocina no lo son todos. Así que vamos a recoger esto y a ver qué otras cosas necesitamos. Como veis, todo este despliegue de cuchillos necesita un sitio donde almacenarse. Y este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a comprar cuchillos de cierta calidad y queramos mantenerlos en condiciones. Es muy importante tener un soporte en el que guardarlos de tal forma que no se toquen unos contra otros, que no se rocen los filos y que estén a salvo de golpes accidentales y de accidentes que podamos tener nosotros al manipularlos. Por tanto, esto es seguridad tanto para el cuchillo como para nosotros. Podemos utilizar varias opciones. Para mí la favorita es la que habéis visto en todos los vídeos hasta ahora, que es este soporte magnético de encimera. Bueno, hay modelos muy baratos y modelos muy caros. Y entre medias hay toda una gama de materiales y de calidades disponibles. Lo principal, si buscáis un soporte de encimera, un soporte magnético, es que los imanes sean de calidad. Uno de los mayores problemas que tienen los soportes muy baratos es que los imanes no son muy buenos y no cumplen la función de seguridad que deberían tener de tener la hoja bien fijada al cuerpo del soporte. Mientras eso esté cubierto, todo el resto no es más que lujo y no es más que gusto por la estética. No es necesario dejarse una gran cantidad de dinero en comprar un soporte. Además de los de encimera, que tenemos tanto verticales como inclinados, como si fueran un atril con imanes y unas patas atrás, además de estos tenemos unas barritas que se pegan con un adhesivo fácil de retirar a la pared. Si queremos ahorrar espacio, podríamos tener una barra aquí y tendríamos este trozo de encimera libre. Este sería el primer elemento. El segundo elemento es aquello sobre lo que utilizamos los cuchillos, la tabla de cortar. En mi caso utilizo una tabla de cortar de madera de nogal fabricada en endgrain. Endgrain a lo que se refiere es a la disposición de las fibras de la madera con respecto a la superficie de corte. Aquí lo que podemos ver es que los círculos de los anillos de la madera están visibles en la superficie. Normalmente las tablas se disponen a lo largo con las fibras dispuestas en forma longitudinal. Aquí lo que se hace es que se corta esa tabla, ese listón a lo largo, se corta en cachitos, en pequeños cuadraditos, se les da la vuelta y se pone la parte de los anillos, la parte que queda con las fibras en vertical, mirando hacia arriba. Eso se encola entre sí y da lugar a un bloque muy grueso, muy duradero, muy respetuoso con el cuchillo y con una buena higiene alimentaria. El tema de la higiene alimentaria con las tablas de madera lo trataré en un próximo vídeo porque es un tema muy interesante y sobre el que hay bastante controversia y bastante desinformación. Entonces eso lo dejo para el siguiente vídeo. De momento es simplemente decir que para una cocina doméstica las tablas de madera son una muy buena opción y las tablas en engrame son más caras que las normales, pero merece la pena la diferencia. Por un lado porque bien cuidadas duran para toda la vida, por otro lado porque la estética es muy bonita y por último porque son las más respetuosas de todas las formas de hacer una tabla de madera con el filo del cuchillo. Esto la maltrata muy poco y además la tabla apenas sufre. Cuando la superficie esté lo suficientemente maltratada por el uso, no hay más que rebajarle la superficie llevándola a un carpintero que la pase por una regruesadora, la deje plana y volvemos a utilizarla con la madera fresca de debajo. Otras opciones útiles son por ejemplo las tablas fabricadas de goma. No las de plástico sino algunas de goma con un núcleo duro y envuelta de... creo que son de silicona, pero es un material plástico parecido, blandito, que tampoco daña la superficie del cuchillo y que tiene propiedades autosellantes, parecidas a esta madera. Las propiedades autosellantes lo que es es que con un corte, en vez de dejar la marca, poco a poco ese corte tiende a cerrarse casi del todo y a restaurar la superficie. No es magia, corresponde a unas propiedades físicas que es lo que buscamos al final en una tabla de cortar. Se pueden utilizar las de plástico, como las que se utilizan en la mayor parte de restaurantes, pero esas tienen algunos problemas que veremos sobre todo de cara al mantenimiento y a la limpieza en profundidad que veremos en el siguiente vídeo. Lo que no hay que utilizar nunca son las tablas duras, no podemos utilizar tablas que sean de cerámica, de cristal, de metal ni de cualquier otra superficie dura. Las de bambú también deberíamos huir de esas por la misma razón. El bambú es una madera que no tiene poro, no tiene apenas separación entre las fibras, es una madera con un acabado muy duro. La parte buena es que es prácticamente impermeable, la parte mala es que el cuchillo muerde siempre sobre una superficie dura, por tanto también convendría evitarlas. No son tan malas como las otras, pero si podemos ir a una de madera dura, de madera de árbol, mejor todavía que la madera de bambú, que al final es una madera de hierba, con unas propiedades distintas y que no la hacen ideal para cortar sobre ella, para estos trabajos de corte. Bueno amigos, esto ha sido todo de momento, espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.